Oye, vamos ahora con, vamos con, ya me perdí, ah, Juan Vidal, Juan Vidal y Cintia Clitbo y Niurka, todos, todos involucrados en el, este, en el, ¿cómo se llama? En el chisme, ¿no? Sí. Déjate cuento, déjate cuento, que salió una conversación más, ya ves que han salido conversaciones, han filtrado conversaciones de Juan Vidal y, este, y Cintia Clitbo, pues hay una más, mira, Cintia, te voy a decir cada que habla alguien, ¿no? Cintia, quedamos que me pagabas en cuanto cobrara lo de Nicandro los mil trescientos dólares de México y lo de Miami era cuando cobraba lo de Univision, eso ya pasó, el boleto de Miami e ibas a pagar las mensualidades y tampoco pasó, ahora me sales que en mayo, yo no quiero tratar el asunto, solo quiero que cumplas con lo que dijiste cuando te presté, por favor, cumple, le dice Cintia Clitbo, yo no quiero problemas contigo, solo quiero que me pagues lo que de buena forma te presté. Juan le dice, no lo he cobrado, o sea, estás para chingui, chuchuchungui, la paciencia, ¿ok? Ingar la paciencia. Y aparte porque me dijiste chichipo, ya no te pago nada. No, esto fue antes. Y luego le dice, ¿ves? Solo ofendes, le dice Cintia. Y le contesta Juan Vidal, mira Cintia, busca qué hacer cuando cobre lo de Nicandro, te daré esos mil trescientos. Está bien, cuando cobre lo de Nicandro, te doy el resto del dinero y ya déjame en paz, por favor. Le dice Cintia, es lo que quiero. Ya busca qué hacer, por favor, cuando ya te di seis mil. Dice Juan, no es placentero estar cobrando, le dice Cintia Clitbo. Juan le contesta, faltan veinte de esos dólares que cuando los cambie para pagar la renta y lo demás, los cambie para pagar la renta y lo demás sumaban veintiséis. Sí, 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 Cintia, tranquila, ya no me escribas más. Entonces le dice, cuando cobre te doy esos veinte que faltan. Y le dice Cintia, y recibir ofensa no es lo mío. Y ya, pues se dicen, bonita tarde, bye. Y quedaron de que le iba a pagar esto antes de entrar a la casa de los famosos. Ajá. ¿De Nicandro? ¿Cuál Nicandro? ¿Nicandro Díaz, era tú? Pues, ¿quién sabe? El único Nicandro de la farándula, ¿no? Pues sí, pero ¿en qué novela ha trabajado Juan Vidal últimamente? Bueno, total que dijo que ahí debía, le debía dinero. Más bien, ¿cuál es la última novela del Nicandro, no? La de Mi Fortuna. ¿Y no estuvo ahí? No. Ok. No, no, no. Pero bueno, ahí están con que sí que tú págame. A lo mejor hizo las escenas peligrosas de David Cepeda, ya ves que están igualitos. Ajá, con que tú págame, pero no págame, pero sí, pero tú las traes. Total de que ahorita todavía no se sabe qué pasó, si ya le pagó o no le pagó. El caso es que también Miurka ya sigue en esto, ¿no? Miurka ya dijo, dice, mi vida es hermosa, mi mundo, mi entorno. En mi mundo no permito toxicidades. Lo dijo el otro día, lo dijo el otro día Juan en la entrevista que dio. Él me conoce perfectamente, entonces necesita Juan, él me lo pidió, necesita limpiar su vida de toxicidades. Y si cuando él termine de limpiar su mundo, está nuestro entorno listo para sentarnos a platicar, yo estoy en toda la disposición porque a mí me interesa mucho vivir o seguir viviendo algo tan hermoso como lo que nació entre él y yo. O sea, Miurka dice que ya le dijo, mira, tú arregla tus bronquitas con la Clisbo, solucionalo. Págale. Págale. Ahí te va un dinerito para que le pagues. No, ella dijo que ella no le da dinero a los hombres. Ay, sí. Ay, sí, ay, sí. Bobby tiene otros datos. Bobby sí le pagaba al Bobby. Sí, acuérdate, claro. Y entonces le dijo Miurka, pues, que cuando arregle eso, o sea, le está diciendo tóxica a Cintia. Yo no creo que Cintia sea tóxica, realmente, pues, es que si te deben lana, si quieren que te paguen. En ese sentido, a mí lo que me contaron es que si es tremenda y si tiene su parte negativa, pues, bueno, ok, pero yo digo, aunque seas un ulero, pues, que te paguen lo que te deben, ¿no? Pues, es que nada que tiene que ver la gimnasia con la magnesia, ¿no? Eso. Negocios son negocios. Correcto. Hasta con tu familia puedes hacer negocios. Exacto, y te tienen que pagar tu lanita. Y te tienen que pagar, claro. Para mí, Cintia se mira ardida, dice Lorena Donis, ¿a poco será que está ardida? Ahora, lo raro fue que Cintia no le dijo desde el minuto uno chichifo, sino que fue cuando nació el romance con Yurka. Ahí es donde ya le dijo chichifo. Pero, pues, ahí en la casa de los famosos, ¿qué lana le iba a sacar? A lo mejor un gancito, unas chichas. Mira, Daniel, cada mismo gancito, se dan unos pingüinos y entonces vamos allá. Oye, déjate cuento de la casa de los famosos. A ver, primero, no hablamos de ayer, como no tuvimos programa, no contamos que salió Natalia. Ah, mira, dice Daniel Esteban que sí estuvo en Mi Fortuna esa Marte, que era un policía. Ah, entonces lo de Nicandro Díaz. Ah, pues, por eso está cobrando lo de Nicandro. Ah, sí. No lo ubicó. Pues, entonces. Se le borró. Fugaz. ¿Qué tan importante fue el personaje que se me borró? Yo me acuerdo del Viquito Rufo. Pero sí salió porque no le estaría cobrando lo de hace, o sea, a Nicandro, lo de tres años atrás, ¿no? Yo me acuerdo del Viquito Rufo. Lo del Viquito Rufo de Mi Fortuna. Bueno, a ver, la casa de los famosos se fue Natalia. No la vamos a extrañar, gracias. Fin del comunicado, firma el éxito, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pero Ivonne Montero. Que se gana el reto, ¿no? Que ganó el reto y es la primer finalista, que además era un reto al azar. No era un reto de fuerza, no era un reto de físico, no era un reto, no. Como todos los anteriores, ¿no? Yo creo que pues sí, porque Laura Bosso hubiera perdido instantáneamente, ¿no? Era obvio. Nunca ganó ninguno. Nunca ganó nada. No, claro que no. Nomás ahí estorbaba, de hecho, mi Laura Bosso. A veces iban ganando y por culpa de ella perdían. Entonces, ganó Ivonne Montero y es la finalista, lo cual a la casa no le vino bien a nadie. Todos se pusieron muy mal porque, pues, obviamente la querían nominar, ¿no? No, querían irse en contra de ella. Sí, pues era la intención. Hasta decían que el Tony estaba ahí como que cantando una canción para en clave nominar a Ivonne. A Ivonne. Entonces, a ver, anoche, durante horas, no hubo 24-7. No hubo transmisión de streaming porque ya ves que cada que hay pelea nos tumban el evento. Sí, cortan la transmisión. Cortan la transmisión no por censura, es porque lo guardan para la gala. Pues para que no lo quememos los demás, ¿no? Exactamente, porque si no todos tenemos entonces la posibilidad de subir un video de eso y cuando ya pasa en la gala no es novedad. Lo hemos venido diciendo, pero muchos siguen insistiendo que es censura. O sea, no es censura, porque sí terminamos viendo todo lo que sucede. Entonces, cuando regresa la transmisión, Ivonne está diciendo, ay, bueno, pues después de esto que pasó ahorita, pues bueno, ya vamos, ya me voy a meter a bañar. Porque ellos no saben cuándo se corta la transmisión. No, no, no. Exacto, ellos no tienen ni idea de que se cortó y que lo vamos a ver al siguiente día. Entonces, por eso dice, después de este pleito que tuvimos, pero ¿por qué no dice? Ay, mira. No dijo, pero entonces todo el mundo intuye, pues que se le echaron encima como fieras. Sobre todo las dos mujeres que son deleznables, esas dos señoras, ¿no? Son mujeres agresivas, violentas, arrabaleras, ordinarias, ¿no? Que son Daniela y Laura Bozzo. Yo no tengo otros calificativos para hablar de estas señoras porque lo son. Son todo lo anterior y agréguenle cinco cosas más. Y entonces, Ivonne Montero, que ha demostrado ser una mujer educada, ¿no? Con una capacidad de aguantar, ¿no? De resistir, de soportar gente nefastófala. La verdad es que sí merecía, aunque fue al azar, pues lo merecía. Y soporten, porque sí merecía ser una finalista de este programa, la verdad. Y merece ganar. Aquí somos Tim y Bon. ¿Saben por qué? Porque la educación siempre se debe de premiar. Y esta mujer es educada. ¿Es educada, Jesús? Yo soy Tim Tony. Ah, Tony también. Tony y Bon son los únicos que jugaron individual. Sí. Los demás jugaron en equipos. Que no se dejaron llevar por... Exacto. Y precisamente por eso fueron los más odiados, ¿no? Dentro de la casa. Dentro de la casa. Dentro de la casa, fuera de la casa, son de los más queridos. Claro. Los dos. ¿Por qué? Porque Big Brother no es de equipos. Big Brother no es Survivor. Survivor es de equipos. Los ponen en equipos, pues, para separarlos, ¿no? Para organizarse en dos cuartos. En la casa. Ah, bueno, sí. O sea, en habitaciones. Ajá. Pero es la primera vez que yo siento que sí hay equipos muy marcados. Pero en las competencias y todo es individual. Exacto. Ahí no hay equipos. Pero espérate que Laura Bozón no solo está allá. Ah, bueno, para empezar hay que decir también que Ivonne está corriendo peligro ahorita dentro de la casa. O sea, porque Daniela, Daniela le dijo antes de salir a, cuando iba a ir al, a, a donde los ponen en el cuartito, cuando los van a expulsar. Sí, en el purgatorio ya para salir. Ándale, el Zoom, ¿no? Le llaman. No sé. Zoom. Bueno, pues, cuando iba para allá, le dijo a Laura, si no regreso, tírala toda la ropa a la alberca a esa mujer. Ándale. Dices tú. Me cansa. ¿Tiene 12 años esta mujer? Estamos en la secundaria. Ajá. ¿Qué pasa? Eso hacían los timbiriches, porque te acuerdas que cuando estaban chamacos, les echaban a perder cosas. Pero eso era con los novatos. Con los novatos. Y era por novatadas. Ya después se, se. Exacto. Contraban, ¿no? Pero eran los timbiriches, ¿cuántos años tenían? 14, 15 años. Pues se hagan de cuenta que Daniela se cree en la secundaria. Se cree en la película Chicas Pesadas. Ándale. Y entonces le dijo eso. Y luego después se ve, hay un video donde está pidiendo gotas. ¿Gotas? ¿La quiere envenenar? A la madre. ¿Qué quiere? ¿Qué le quiere hacer? Quieren una asesina en potencia. Ya le ha hecho cosas horribles. El otro día Yvonne hizo un dibujo en la mesa. Un dibujo con frijoles, creo. Para su, para su hija. Para que lo viera. Sí. Y Daniela llegó y se lo destruyó. Ah, madre. O sea, Daniela es un ser espantoso. Espantoso. Pues se juntaron el hambre y las ganas de comer porque Laurita no canta mal. Muy bueno, ¿cómo te explico, verdad? Pues total que ahorita peligra Yvonne Montero. Yo espero que la producción esté muy alerta y que en cuanto vean algo raro, llamen al confesionario, a Daniela y le digan que no se puede hacer eso. O sea, ¿nos la quiere matar o qué quiere hacerle? Exacto. Mira, dice Joana Rodríguez. Dios mandó una señal para todos porque voten por Yvonne en la final. Yvonne. Yvonne. Envenenar. Pues quien sabe lechis que pidió sus gotitas y así trabajaban, así mataron a la parca y a la parquita. Ándale. ¿Te acuerdas? Aparte, ¿para qué pides gotas de qué? ¿Para qué le vas a poner en la comida? No sé, la gotera. No sé. Y bueno, Yvonne, la verdad es que estas últimas dos semanas prácticamente ha estado sola, ¿eh? O sea, no platica con los demás, pero porque los demás la aborrecen, ¿eh? Mira, el camaleón nos manda el superchat y también habla del tema. Dice, ayer no estaban y vi la película La Mentira con Enrique Elizalde. Me di cuenta que Lo Imperdonable se basó en esa versión es idéntica. Soy Tim Laura. Ah, pues es que La Mentira es Lo Imperdonable. Claro. Y la de Kate del Castillo, que también se llama La Mentira, pues también era la película. Pero luego las alargan y entonces ya le dan en la torre la novela, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esa película está muy buena. Era con Julissa. ¡Oh! Mira. Era la prota. Muy vintage. Muy vintage. Uy, no, pues ya es Alex, es de los años sesenta. Espérate, hubo más pleito en la casa de los famosos. Hubo más agarre porque llegó el mandado, llegó la comida, ¿no? Sí. El carrito de la comida y entonces Laura Bozzo se acerca, quiere ver si llegaron sus chocolates o no, y Servoni le habla muy feo y le dice que la comida es de todos, que se espere, y empiezan a pelearse, empiezan a pelearse, otra vez Laura empieza a decirle cosas y él lo que hace es cerrarle la puerta en las narices, la puerta del vestidor, le cierra la puerta en las narices y le dice, sí, mamacita, bye, adiós. Pues está bien porque le ha aguantado muchas a Laura, toda la temporada ha estado, dale que te pego, Laurita. Y él aguantando, aguantando. Y luego también hay un video de Laura Bozzo reclamándole a la jefa porque dice, no me voy a levantar, jefa. Oye, que por cierto, ahí está ya todo pedorreado el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el pijama de Laura, no sale del pijama de osito, puro pijama de osito. ¿Y no tiene, pero tiene lavador ahí? Pues, pero lo usa a diario. Ah, no, pues. Y la parte no sabe usar la lavadora. Bueno, total que a ella con su pijama de osito gediondo y entonces le empieza a decir a la jefa, ay, jefa, es que a mí me duele porque yo tengo una neumálgia o nubla y la alquiza a veces es una enfermedad, pero me duele que no sé qué. Y espérense, porque entonces yo me entero que en las noches la que grita, sin importar que los demás están dormidos, es Laura. Que en las noches Laura grita, tengo calor, y que entonces todos se despiertan así de, ay, la llorona, ay, la llorona. Y entonces, ¿por qué ahorita? Pues es que duerme con el sarcófago cerrado. ¿Cómo está ahí? Tienen aire acondicionado, supongo. ¿Qué pasa, Laurita? No serán bochornos.